Nosotros planteamos el 1 de marzo, cuando dimos nuestro discurso en la apertura de sesiones, un plan de meta. Un plan de meta en todos los servicios, en asfalto, en higiene. Y con respecto al tema Zonosi, que no solo hace a la salud animal, sino que hace a la salud de la población en general, planteamos una meta de lograr este año 5.000 castraciones. Pero si nosotros no podíamos llegar a los barrios, iba a ser difícil que podamos cumplir esa meta. ¿Por qué? Porque cada persona debería llevar su animalito al centro de Zonosi, que está en el centro de la capital. Entonces, rápidamente nos pusimos a trabajar en este quirófano móvil, que no solo sirve para castraciones. Si ustedes pueden observar, ya están interviniendo quirúrgicamente animalitos por otras enfermedades que pueden llegar a tener. Así que, muy contentos. Creo que es un servicio muy bueno, va a ser un servicio indispensable. Y sobre todo, para llegar a los barrios y para aquellas familias o personas que por ahí les cuesta llevar su animalito al veterinario, lo van a poder hacer a través del quirófano móvil. Intendente, ¿qué va a pasar con el equipo de sanidad que estaba en este colectivo? Bueno, eso también es un anuncio muy importante. Calculamos que dentro de, a más tardar 10 días, ya está llegando una nueva unidad de último modelo, de última generación, mucho más moderna de la que estaba anteriormente, con mayores comodidades, para que podamos brindar el servicio de salud en los barrios con mayor facilidad. Por ahí se complicaba con el otro móvil, porque era como pesado para poder ingresar mucho a los barrios con calles más pequeñas. Entonces, va a haber mucho mayor agilidad, más confort e incluso más tecnología adentro del nuevo móvil que va a llegar dentro de 10 días. ¿Cómo van las reuniones de presupuestos participativos? La verdad que muy contento. Bueno, esta mañana le preguntaba yo al secretario de gobierno cuántos proyectos iban presentados y me dijo que ya estamos arriba de más de 500 proyectos presentados por los vecinos. Han participado más de 500 personas también en las reuniones barriales, cuando lo pudimos hacer presencial y después cuando lo hicimos virtual. Así que para mí, la verdad, sorprendido de la cantidad de proyectos, eso indica que el vecino y la vecina quieren participar en la gestión. Y yo siempre digo que hoy cualquier gestión que no tenga la participación del vecino, de las instituciones, va directamente al fracaso. Hoy el quirófano móvil es producto de las reuniones con las asociaciones protectoras de animales, que nos han pedido mucho la necesidad y es verdad, y se necesitaba. Y esta tarde, a las 5 de la tarde, estamos presentando ya la primera parte, el primer diagnóstico de lo que es el plan estratégico. Donde han participado diversas instituciones del medio, como la universidad, el colegio de arquitectos, la unión comercial. Que es una mirada un poco más a largo plazo de la ciudad, para que cuando venga el próximo intendente o quien sea del partido que sea, tenga una hoja de ruta de lo que se debería hacer para, por fin, hacer cambios profundos en nuestra ciudad.